Con el debut liguero a la vuelta de la esquina en San Mames contra el Atletic Bilbao, el Real Madrid y su anuncio de fichaje de una estrella que reemplace los goles de Benzema, brilla por su ausencia. Pero es que el universo parece que está conspirando, todo lo que se está hablando, lo que se está viendo, lo que es viral apunta a que el anuncio vendrá. Mientras tanto, la felicidad de los indeseables, allí está Mbappé, continúa entrenándose con aquellos que no están tomados en cuenta por Luis Enrique y por el Paris Saint-Germain, los que llaman los indeseables, así se lo escuché decir primero a Rodrigo Faes. Y es que la no llegada de Mbappé, por ahora, es la noticia del día y la vamos a seguir exprimiendo junto a Héctor Huerta, Moisés Llorens y Rodrigo Faes. Según medios españoles, Rodrigo, Mbappé habría rechazado una nueva oferta de renovación para quedarse en París. ¿Qué sabes al respecto? ¿Y qué significa esto en la historia de la novela de este verano? ¿Qué tal, Caro? El saludo también para Héctor y para Moy. Es una información que ha desarrollado nuestro compañero Julian Logans desde ESPN en Francia y al final apunta a otra muesca dentro de este revólver que es Mbappé contra el Paris Saint-Germain y el Real Madrid intentando robarle a Mbappé al Paris Saint-Germain. Es una confirmación de todo lo que venimos contando. Fíjate que cuando en estos segmentos, en el mes de junio, ya avisamos de que el Paris Saint-Germain o renovaba a Mbappé o lo tenía que vender, comentamos una cosa que era importante, que daba igual lo que iba a pasar con Mbappé y el Paris Saint-Germain que Mbappé se quería ir al Real Madrid y que se quiere ir cuanto antes porque entonces ya ahora sigue siendo la prioridad de Kylian Mbappé aterrizar cuanto antes en el Santiago Bernabéu. Y ese intento, que creo que hace bien porque además está en su papel del Paris Saint-Germain de intentar renovar hasta ultimísima hora a Kylian Mbappé porque es su mejor jugador y porque no se quiere, digamos, disminuir el talento que pueda poner en manos de Luis Enrique, pues ha sido otra vez en vano. Intentaron renovarle, le ha dicho que no. En las últimas horas ha sido incluso una oferta importante para poner un precio a su salida la próxima temporada, como contaba también Fabrizio Romano de unos 200 millones de euros. En plan, renueva, pero la próxima temporada si te quieres ir al Real Madrid te metemos una cláusula de 200 millones de euros. Y Mbappé ha sido, claro, no me quiero renovar por el Paris Saint-Germain, no quiero renovar, no me quiero quedar aquí. Cuanto antes arreglemos esto, pues mejor será para todas las partes. Y me consta, me consta que va a hacer Kylian Mbappé muchos esfuerzos por ir cuanto antes al Real Madrid. Y es que lo que está sucediendo a su alrededor lo debe tener descompuesto, ¿no? Lo que se ha hecho viral, esas imágenes, retirando la imagen de Mbappé del estadio, el tema de que ya no se venden sus camisetas. O sea, si quieren que se quede Mbappé, es un efecto que va hacia atrás, ¿no? En retroceso, para cualquier intención, deben estar completamente convencidos de que no hay vuelta hacia atrás. Moisés, ¿cómo lo ves tú? Esto de que otra vez le han ofrecido algo y Mbappé sigue negado. Mbappé se quiere ir. Y cuando el cuerpo de alguien se quiere ir, tú sabes lo que sucede. Bueno, sí, quien tiene que hacer otro no oferta. Y hasta que el Madrid no se mueva, Qatar no tiene ningún tipo de prisa. Es decir, Qatar tiene presupuestado que le tiene que pagar un año más de contrato que el Mbappé. Y tiene presupuestado que le tiene que pagar 40 millones más de esa famosa cláusula de fidelidad de la cual el jugador ya habría recibido la mitad, 40 millones de euros. Por lo tanto, Qatar espera tranquilamente. Insisto, yo creo que Mbappé va a firmar por el Madrid. Primero, por todo lo que nos iba explicando durante estos meses Rodrigo Fáez, punto número uno. La mejor información posible que pueda haber sobre el caso la tiene Rodrigo. Y dos, por sensación, porque es una cosa que lógicamente se va desgastando. Pero si algo le sobra a los Qatarís más que el dinero, es el orgullo. Y yo quiero ver, e insisto, quiero ver que en 10 días, 12 días, los Qatarís dejen ir su orgullo y acaben vendiendo, aceptando una oferta del Real Madrid que, que se sepa, oficialmente, que se sepa. Luego, de manera interna, pasará lo que pasará. Que se sepa, el Madrid aún no ha hecho ningún movimiento en cuestión de propuesta formal al Paris Saint-Germain. Ayer, explicaron algunos medios que esperan que el jugador haga un gesto, que el Madrid espera que el jugador haga un gesto. Bueno, yo creo que más gesto que está haciendo el futbolista, pocos. ¿Qué tiene que hacer? ¿No ir a entrenar? No sería profesional. Ni más ni menos. Por lo tanto, sí que es cierto, y ahora ya entramos en esta recta final. Quedan, afortunadamente, quedan 21 días de mercado de verano, afortunadamente. Y bueno, y en manos está del Madrid de poner 250 millones de euros de la mesa para llevárselo de París y luego poder financiar una ficha que le convenza al jugador y luego lidiar Carleto Celotti con el resto de la plantilla ante la llegada de Kylian Mbappé. Bueno, el jugador, lógicamente, le va a dar o le daría al Madrid un plus, lógicamente, sin ninguna duda. Pero bueno, para eso, tiene que pasar muchas cosas. Y la primera es que, oficialmente, el Madrid le haga una propuesta al Paris Saint-Germain y que los Qataris la acepten. Solo así Mbappé llegaría a la capital española antes del próximo 31 de agosto a reclamar ese dorsal 9 que está disponible. ¿Pero valdrá la pena? ¿Se encontrarán los frutos de esa inversión? Sé que estas son respuestas para después, pero es que es empeñarse, empeñarse por un jugador que no sé de qué lado está. Héctor, ¿cuál es tu sensación en este momento con lo que pueda pasar con Mbappé, el Madrid y el Paris Saint-Germain? Porque es que yo no lo veo, yo no lo veo parado un año completo. ¿Qué parecería es lo que pretenden los Qataris si este no cede a renovar? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Pues es la edición 2023 de la misma novela de 2021, 2022. Es la misma, con una versión renovada, con un nuevo actor que podría ingresar a esta lista de pretendientes. El fútbol también de Arabia Saudita está detonando muy fuerte, está soltando también millones y millones por doquier. Así que pensamos todos que el Madrid y el PSG es toda la novela. La novela también podría tener algún otro pretendiente que ya salió, ya han hecho una oferta estratosférica. Pero hay que ver también qué es lo que pretende Kylian, porque Kylian tiene ya resuelto prácticamente el problema del dinero, lo tiene resuelto. Él va a ganar donde quiera que vaya, va a ganar muchísimo dinero. El problema es en dónde quiere competir, ¿no? Me imagino que quiere competir al más alto nivel en Europa y quiere ganar el Balón de Oro, y quiere ganar de vez, y quiere ganar todo. Lo que no ha podido conseguir, mientras han estado activos Cristiano, Messi, pues él era un espectador de los éxitos ajenos. Y hoy que él quiere ser el protagonista de estos éxitos, y que además tiene todas las condiciones para hacerlo, tiene todo el talento, tiene todo, todo lo... Él tiene pasado, dijimos, campeón del mundo, presente, y acaba de ser campeón de goleo y subcampeón del mundo, y tiene la edad suficiente como para pensar que le vienen los mejores años todavía. Entonces es un producto altamente cotizable en el mercado, y por lo tanto, bueno, pues era una decisión... Cuando ya intervienen tantas partes, y interviene también la voluntad del jugador, es evidente que su cabeza está en Madrid desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero los logros que esperaba el París de él, y él tal vez con el París, nunca fructificaron, nunca se pudieron autocomplacer, tú no me has dado lo que yo esperaba, y tu equipo tampoco me has dado a mí lo que pretendía. Entonces hay una insatisfacción mutua, pero bueno, al final de cuentas es un activo importantísimo para el París, que bien lo dicen hoy, aquí no es solamente el dinero, es también una posición de Estado, vaya, una posición de no dejar que alguien te venza, por muy fuerte que sea tu competidor, porque tú tienes para aventar billetazos por todos lados. Entonces, si es un asunto delicado, y al final de cuentas, el que está perdiendo es el fútbol, porque no nos podemos permitir el lujo, hoy que están ya en el ocaso de sus carreras, Messi y Cristiano Ronaldo, no nos podemos permitir el lujo de que uno de los estrellas que están tomando el lugar de ellos, el relevo generacional, como Mbappé, que no vaya a jugar un año, es improbable, yo creo que para todos. Y luego, claro, hay que pensar que al final de temporada está la Europa, que va a querer estar Mbappé con Francia, lógicamente, y están los Juegos Olímpicos en París, que recordemos que van a haber bofetadas en el equipo nacional francés para esos mayores sub-23 que pueden participar, y ahí Mbappé se querrá colar, siendo parisino, se intuye. Por lo tanto, la decisión tiene su miga. Claro. El tema es que mientras el mundo espera porque el Real Madrid anuncie a Mbappé, el cedido desde el español, José Lu, es el que ahora mismo se ve titular, titularísimo, de la posición del 9 para el equipo de Ancelotti. Sin embargo, Rodri, quiero que nos amplíes un poquito si es cierto que el Real Madrid tendría o no todo listo para fichar a Mbappé, que haya ya un acuerdo con el París Saint-Germain. ¿Por dónde van los tiros aquí? Bueno, pues por lo que hemos venido informando, Caro, en estos últimos días, es decir, el Madrid lo tiene todo preparado, ¿no? No lo tiene todo preparado, lo tiene preparadísimo, eso empezando por ahí. ¡Por eso! Claro, es que es así, tú ten en cuenta una cosa que creo que es importante, porque al final, en cada operación, pues hay cosas que van variando respecto a las, seguramente, esperanzas iniciales, ¿no? Como por ejemplo los plazos, esto es algo que a nosotros nos contaron en su día, que desde las tres partes se quería intentar cerrar finales de julio, principios de agosto, para evitar tener que llegar a finales del mercado, desgraciadamente esos plazos se han ampliado, por una cosa o por otra, por lo que nos contan además, es cosa tema 100% del PSG, que se ha querido reforzar, ha querido intentar fichar a Gonzalo Ramos, como comentamos en su día, ahora Dembélé, vamos a ver si consiguen a Colombo Ani, el tema es que el PSG quería reforzarse, antes de sentarse siquiera con intermediarios, para acercar posturas con el Real Madrid, pero una vez que se consiga eso, o una vez que incluso el Real Madrid haga una primera oferta, va a ser todo muy rápido, insisto, todo pasa por el acuerdo entre Florentino y Aquelaif, y una vez que los dos se sienten y se pongan de acuerdo, va a ser cuestión de horas, porque el Madrid lo tiene todo preparado, a nivel de infraestructuras, a nivel de timings, a nivel de presentaciones, es algo que el Madrid sabe perfectamente de otras temporadas, que sería aplicar nuevos datos, de contratos, nuevos datos de años, nuevos grafismos, etcétera, pero el resto ya lo tiene todo preparado, por tanto, eso es algo que el Madrid tiene como ventaja, al final el reloj corre en contra del PSG, que es quien tiene el gran problema, de que si no renueva Mbappé, que no quiere renovar, como hemos contado e informado en el día de hoy, pues va a tener un problema, porque si se queda Mbappé, y no hay un acuerdo entre Florentino y Aquelaif, el problema para el fair play financiero, de los próximos años del PSG, va a ser muy complicado, y por eso todos los inputs, nos llevan a que Mbappé acabe en el Real Madrid, esta misma temporada, en un porcentaje altísimo. Muy, para tus ojos, y por tu experiencia, ¿de qué depende que haya este acuerdo, entre el Real Madrid y PSG? ¿Es solo dinero? Sí, sin duda, y para los catarismas, para los catarismas, sin ninguna duda, es decir, al final, el PSG, ha visto como, en cuestión de tres meses, todo aquel imperio que quisieron, o creyeron montar con Messi y Mbappé, se les va, por la taza al váter. Así de claro. Y todo aquel megaproyecto, que tenían para colocar a París, como gran proyecto futbolístico, al final resulta ser, un reflejo de lo que es el PSG, que es un club artificial, en todos los sentidos. Histórico, de afición, de directiva, de jugadores, no tiene ningún tipo de arraigo. Y al que el AIFI, no deja más que ser, un empleado del Emir de Qatar, que pone y quita entrenadores, pone y quita jugadores, y empieza y cierra proyectos. Al final, Qatar, lo que va a pretender es, tratar de sacar, la mayor tajada posible, de esta operación. Ahora, también te digo, bueno, no voy a decir lo que iba a decir, porque no me quiero meter en el marrón. No, 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 no. ¡Dilo! No, 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 no. No me quiero meter. Aquí no te escucha nadie. No, 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 no. Dos millones de espectadores que tenemos. He visto, he visto, he visto la puerta del jardincito, mejor me quedo en la valla, me queda esta parte. Ya no quiero entrar en el marrón. ¡Ay! Moisés Llorenz no se quiere arriesgar, no se quiere mojar. No, 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 yo lo tengo clarísimo. Yo creo, yo creo que va a jugar, o sea, lo que quiere decir es muy sencillo, que es qué hay detrás de todo, o sea, qué intereses luego pueden haber entre las dos partes, de vender y de no vender, de hacer y de no hacer, ¿me entiendes? Es decir, ahí es donde nosotros no llegamos o donde no podemos llegar. Claro. Ahí es, o sea, y no me voy a meter, lógicamente, en ese jardincito ni muchísimo menos. Yo creo que Mbappé va a firmar por el Madrid y te lo insisto. Te entiendo perfecto, te entiendo perfecto. O sea, ellos saben más que nosotros, por supuesto, nosotros estamos cayendo, ¿verdad?, en el anzuelo, lo estamos mordiendo, ¿verdad? Porque seguro todo esto ya está planificado y pensado, nosotros simplemente estamos viviendo cada día como si fuese el último y el día que va a reventar la noticia. Si es que revienta, ¿no? Porque es que la noticia puede ser la no llegada de Mbappé al Madrid de aquí el 31 de agosto. Héctor, ¿cuáles son tus sensaciones con respecto a esto, el hecho de que el Real Madrid lo tenga todo preparado, tenga el dinero listo para que los cataríes suelten a Mbappé? Prácticamente, ¿está el Real Madrid en una posición de pagar tanto por un jugador? Ya estamos hablando de millones más, millones menos, es todo lo, la negociación está así, es una cuestión de quién acepta, quién cede en las pretensiones de venta y quién cede en las pretensiones de compra. Entonces, cualquiera de los dos que ceda, se podría llegar a una negociación. Evidentemente que Mbappé sabe que el año pasado le aplicaron la misma. Para que renueves, te vamos a dar una cláusula de lealtad y todo lo que tú quieras, pero al final de cuentas, era una cuestión también de orgullo no dejarlo ir en ese momento. También cada año hacer lo mismo es muy desgastante para todos, ¿no? Seguramente Mbappé siente que está pasando el tiempo, que él no logra los objetivos deportivos que se propone, que no toma la estafeta ya de la nueva figura mundial de Europa y con Cristiano ya muy lejos, con Messi también muy lejos, él tiene que tomar la estafeta de la gran figura de Europa y piensa que el PSG no llena esa expectativa de ganar la Champions, de ganar torneos importantes y por lo tanto piensa que el Madrid sí se lo va a dar a él, estas posibilidades de conseguir todo lo que pretende. Evidentemente que en la parte deportiva Mbappé ya no puede creerles que hace un año le dijeron no, mira, todo va a mejorar, todo va a ir bien y aquí hay dinero, él ya sabe que no es una cuestión de dinero, es una aspiración legítima me parece de querer trascender en la parte futbolística, así que en este caso sí pienso que mucho la voluntad del jugador, ya su cabeza no está en el París hace rato y aunque su bolsillo se siga llenando de millones de euros, no está su cabeza ahí, no está disfrutando me parece todo lo que hace y la puerta de salida él ya la tiene abierta hace mucho tiempo, lo que pasa es que también los Qataris van a querer sacar lo máximo que puedan de rendimiento, y el Real Madrid tratará de pagar lo menos que pueda sabiendo que se lleva a la figura más importante de este momento del mundo. Así mismo es, mientras tanto la noticia del día es que Mbappé ha rechazado una nueva oferta de renovación con el París Saint-Germain. el París Saint-Germain. el París Saint-Germain. ¡Vale! el París Saint-Germain. Gracias.